Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las misiones que tenemos en esta semana número 5 Ahora os mostraré cómo se hacen cada una de ellas, pero antes que nada eres nuevo aquí en mi canal Suscríbete, que así ayudas muchísimo a que mi canal siga creciendo Y recuerda que si de verdad quieres ayudar al canal, pues ya sabes que aquí en la tienda de objetos Utiliza siempre el código sin sangre, que así 100% vas a ayudar y apoyar enormemente a mi canal Así que chicos, código sin sangre y bueno, vamos a completar estas misiones Bien chicos, lo primero que vamos a hacer para esta semana es aterrizar en una gasolina, ¿vale? Justamente en cualquiera que encontremos en el mapa, por ejemplo, en la que nos estamos dirigiendo Aquí chicos, pues podemos encontrar fácilmente lo que viene siendo el objeto de Nitro También podemos encontrar lo que viene siendo el cañón de remolque, que nos vendrá bien para esta misión Aunque actualmente pues no lo hemos encontrado, pero justamente aquí lo he encontrado en otra misión Que ahora después lo veréis, ¿vale? Y bueno chicos, la primera misión básicamente se utiliza, se ve con de Nitro en un vehículo Así que, listo, primera misión completada, esto lo tenemos que hacer 3 veces Luego tenemos que infligir daño a oponentes desde un vehículo, así que por eso hemos atrizado también aquí Podemos equipar nuestro vehículo bien con torreta y dirigirnos a hacerle daño a cualquier persona, ¿vale? Que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Esta misión simplemente os equipáis bien Y vais a buscar a las personas y disparáis con lo que viene siendo la torretita Yo creo que no tiene mucho más que mostraros, ¿vale? De hecho podéis infligir daño a los oponentes, que no sean jugadores, sino a los bots, ¿vale? Que por aquí ya sabéis que encontré muchas veces bots O aquí en Nitro Dromo y tal Y podéis encontrar para hacer lo que viene siendo la misión de este esfuerzo Muchísimo más fácil, sin tener que buscar directamente a lo que vienen siendo los jugadores Bien chicos, lo que lo hicimos ya, el objeto, el cañón remolque Me he dado cuenta que sale sobre todo en sitio donde más zonas de vehículo hay Por ejemplo, en gasolineras y puntos de este estilo ¿Vale? Por ejemplo aquí Por acá, etc, etc, es donde más fácil puede salir, ¿vale? Incluso cuando estamos montando el vehículo salen mejor las gasolineras, ¿vale? Así que dirigirnos a auxiliares para conseguirlo de forma mucho más fácil Y luego lo único que tenemos que hacer es cualquier vehículo, ¿vale? Disparamos Y ya tenemos que hacer la función de remolque Y ahora pues se toca hacer el gesto Y ya está, ¿vale? Así chicos, ya se completará lo que viene siendo la misión No necesitamos nada más, ¿vale? Luego chicos, tenemos que hacer otra misión De recoger armas de jugadores eliminados, ¿vale? Pues lo dicho chicos Básicamente, eliminarse a cualquier jugador Y recogemos su objeto, su arma Aunque este por ejemplo no contaría Porque esto sí que nos pide, bueno, esto sí también nos vale, ¿vale? Que nos pide oponente, no jugadores Así que podemos hacer esto, misión, así también, ¿vale? De hecho, debería estar contando Ahí está Recoge armas de oponentes eliminados Y luego la otra misión que tenemos Inflige de daño a jugadores con armas épicas o superiores Bueno Así que tocará buscar armas épicas Que son algo más difícil, obviamente, de encontrar Pero se encuentran también Pues con cualquier cofre y tal ¿Vale? De hecho, un arma que me está enseñando muchísimo Es la del arma del cañón de láser de Fallout ¿Vale? Esa me está enseñando muchísimo Y se puede comprar también por ahí, ¿vale? Que la forma más fácil de conseguir las armas Es básicamente comprándolas Y precisamente abro este cofre Y me salen dos armas legendarias, ¿vale? La que les he dicho El rayito y una pistolita, ¿vale? Y con estas misiones Pues ya directamente nos podemos infligir daño A cualquier oponente Y la misión se completará, ¿vale? O sea, no tiene realmente más mestiros, chicos Obviamente que veis lo que viene siendo Los tiros a los oponentes Y bueno, misión de esta semana bastante fácil Bueno, yo creo que la del remolque En el cañón remolque que es un poquito más difícil Ya que tenemos que buscarlo y tal Pero por lo demás Yo creo que son bastante, bastante fáciles Y nada más, chicos Si os ha gustado este vídeo Pues dejen suscribirle por ahí Y suscribanse al canal Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Adiós